Un importante hotel de la ciudad de Londres decidió remodelar sus habitaciones para que parezcan a las de Hogwarts, el colegio de Harry Potter. De acuerdo con la información difundida, la decisión de modificar el hotel fue con el fin de atraer más clientes, ya que sin duda el colegio de Hogwarts de magia y hechicería es una gran atracción para los turistas. Cabe destacar que la estadía incluye un tour a los estudios donde fueron firmadas las películas. La cantante Beyoncé lanzará su propia marca de ropa deportiva. Las prendas que contarán con el diseño y estilo de la cantante saldrán a la venta en la próxima temporada de otoño. Mariana, Lidia, Erika, Ari y Oscar, integrantes de OV7, así como María José, Federica, Daniela, René, Sergio y André de Cabá unirán su talento, ya que han anunciado que emprenderán una gira musical en 2015 que los llevará por las principales ciudades del país, incluyendo el Auditorio Nacional.